La tercera puede ser la vencida para el CDA. Este domingo, justo al mediodía, el elenco Puma recibirá a Universidad de Concepción en el partido válido por la tercera fecha del campeonato de apertura de la primera. El técnico Gustavo Huerta aprobó el posible equipo que alineará este fin de semana en su segundo partido como dueño de casa. La oncena titular que trabajó en Juan López fue la misma que arrancó jugando ante Deportes Iquique el domingo recién pasado. Al parecer habrían cambios y Huerta ingresaría con Sebastián López en portería. Una línea de cuatro con René Bogueño, Juan Luis González y José Portillo y Juan Riquelme que dejó muy contento al técnico con su desempeño ante los dragones. El mediocampo lo probará con Claudio Rivero, Patricio Rubina y el uruguayo Pablo Lavendeira dándole así una nueva oportunidad al volante para que haga cargo de la conducción del equipo. Arriba irían Roberto Castillo, Ronald González y Fernando Martel. Sin embargo no todo está sacramentado porque tras las prácticas de fútbol donde el equipo de los suplentes derrotó 3-0 a los titulares con dos goles de Diego Ruiz y Richard Olivares podrían haber cambios de última hora pero hasta el momento el profe Huerta se le estaría jugando por el equipo que viene jugando en forma regular en las dos fechas anteriores. Esta posibilidad se abre ante la opción de que José Luis Villanueva pueda ingresar desde la banca porque la ex universidad católica ya está habilitado para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!